Oh muchachos A ver, que le paso al del medio? Uy, puta el arbitro de mierda wey Uy, puta el arbitro de mierda wey Puta le metio cada vez Puta no puede, no puede ser Uy, no puede ser ah Oh no Oye, el balon no le puede ganar por así No le puede ganar por arriba el balon Mira, le sobra el balon, le sobra Le sobra, no, no calcula bien No calcula bien, porque Chato no es ah, si llega Solo que calculo mal Calculo mal Venta Trasita, trasita Uy, que buena Nooo, no se da mal No puede ser tan bien Oye, la jugada muy buena El balon horrible Se la hace bien, porque le da Mira, se la hace bien Uy, hasta pudo haber pateado de ofensa Ni para decir que se desvió Mira la cara de galejo Es que ni para decir que se desvió Nooo Muy buena Muy buena A ver que río Lo bueno de lo que hace es que el de YouTube Ya Ya Ya, ya Buena Uy, buena Cool Ya, ya, ya Nooo Mucho entre... Mucho entre... Es que se tocaron demasiado Si, si, si Cueva se la dejo a la Paola No sabía que pegarle Mira Mira Creo que Cueva cuando la tuvo a entregarlo Fin, fin, fin Se la devolvió muy mal también A ver Julio, no Falta Julio, dejó La Paola No va a ir a la Paola Nadie No va a ir a la Paola No va a ir a la Paola No, y quién está ahí Espera, espera, espera Nooo Es que se me eche suerte As, madre Qué tan sacada en central, ah Cuidado, cuidado Con quién la sorteas No, madre No Ay, santa maría Oh no, 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 no Nos vemos salvados. Oye, ¿cómo ve la sortea a Santa María? Así que irresponsable. Al medio no la puedes mandar así. Ni siquiera... Es un error de concepto. No puedes mandarlo al medio cuando estás en una esquina. A menos que haya alguien ahí, pues, ¿no? Pero aún así es peligroso. Pero aún así es peligroso. Tiene todo este pone, ¿no? Está como lo sobre ella. O lo mejor no la falta, o lo mejor no la falta. Oye, ¿qué le hiciste a la Pabula? Acabas. Creo que hay que ayudar. No. No, no, no. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh, qué chiste mal! ¿Y eso no es nada? ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, ¿qué le pasa? Está abajo. Lo baja. Y con la pierna arriba. Está loco. ¿Cómo va a subir la pierna hasta ahí? Eso no es accidental, ¿ah? Eso no es accidental. ¡Oh, mira! ¡Oh, ya! ¡Gol! ¡Vamos, gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Ay, me agarró de improviso! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! Llegaron de... Me agarró de improviso. No lo vi, no lo vi. Hola, ¿viste qué tal? Chico, chico. Chico, chico. Sí, qué malo. No, la... Es que me distraje totalmente por salvar a los muchachos. Se equivocó Venezuela, se equivocó Venezuela. ¡Se equivocó Venezuela! ¡Qué gola! No seas malo, pelado. Sí, la re... Igualito en el Cristal, ¿ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tremendo error! Igualito como se llama el Cristal. ¿Eh? ¡No olvidado! ¡Ay, qué feo error de Venezuela! Hasta como un penal, ¿ah? Como un penal. Un penal de movimiento, ¿ah? Los dos tienen que ser siempre, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces se puede hacer? Sí, pues sí, porque... ¡Oye, Roja! ¡Oye! ¡Oye! Oye, esto no puede ser lo mejor que nos puede pasar en serio. Oye, oh... Bien, el 0 se cae con 1 menos... Y los resultados se han dado. No, 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 pero el pata... Él es el que vio a salir expulsado anteriormente. Claro, él es el que vio a salir expulsado anteriormente. Claro, él es el que vio a salir expulsado. Porque lo vio a toda la patrulla. Le metió... Le metió... A ver, a ver... ¡Oye! ¡Eh! Está bien la tarjeta. Está bien la tarjeta. Está bien la tarjeta. Está bien la tarjeta. Está bien la maría. Está bien la maría. Pero ya acumulación, chau. Se va a la casa. ¡Oye, oye! ¡Cuidamos su pelo! ¡Mota, vota, vota! ¡Mota! 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 Por suerte le pegó suave. ¡Ay, ay, ay! Por suerte le pegó suave. Cuidó un culo. Se pusieron 4 encima de la pelota. Bien, muchachos. Bien, bien, bien. Vamos al segundo tiempo. 5 piernas. 1-0, pues. No hay que confiarnos del hombre de menos, ni del marcador, porque siempre nos sale una sola peor. ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! ¡Adelantado! ¡Digo, le estaba habilitado! ¡Adelantado! Se le dio el inconsciente. ¡Ya, ya, ya! ¡Cueva! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Ay! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Papá! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me la retiro! ¡Bien, bien, bien, muchachos! ¡Ay! ¡No nos vas a complicar esta línea! ¡Ay, cuidado! ¡Puta madre! ¡Ay! ¡Uy! ¡No! ¡Cuidado con su hotel! ¡Cuidado con su hotel! ¡Ay! ¡Cómo va! ¡Papatear! 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 ¡Qué rico! ¡Qué buena tapada! A ver ese huevón como... ¡Cómo fue! ¡Ah! ¡Buena tapada! ¡Él es el desequilibrante de Venezuela! ¡A ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡A ver! ¡Uy! ¡Ay! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué huevón! ¡Disparo! ¡Abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo exigió a Pariñez! ¡Uf! 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 Aunque se abrió la barrera! ¡Uf! Creo que se abrió la barrera venezolana. Bueno, no fue... No fue un buen partido de flores a pesar de todo. Se le notó mejor que contra Uruguay, pero no fue un buen partido. ¡Uy! 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 ¡Nada! 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 ¡Uy! 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 ¡Nada! 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 ¡Pero no la tocó! ¡No! ¡La tocó el venezolano! ¡Por eso! ¡Nada! 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 Es como que lo ganas sí, pero no te deja una buena sensación en esta victoria. O sea, te sirve anímicamente, te sirve para seguir vivo en las eliminatorias, pero no te sirve para pensar en un futuro a ganar otros partidos. Así no, así no al menos. Y ahora viene contra Brasil un partido imposible, yo creo. Totalmente imposible. Pero hay que salir adelante, no? Y es lo importante de Venezuela. Qué manera de parir para ganar, ah? Pero bueno, ganamos, es lo importante. Qué suerte que nos regaló el gol Venezuela, prácticamente, ah? Qué suerte, porque si no, hasta el minuto no hubiéramos estado... Oh, pero mete, la mete, la con el 0-0. Qué suerte, en serio, qué suerte. Hoy estuvimos con suerte con los resultados externos y con esto del trámite del partido. Prácticamente, ah? Bueno, eso ha sido todo por hoy, gracias, nos vemos otro día.